¡Gracias por continuar con nosotros! La verdad es que la plática estaba sabrosa antes de entrar al aire, porque recibíamos a nuestro invitado, César Madrigal, con una pregunta y con una sorpresa. ¿El pan en Jalisco todavía existe? Tome nota. Todavía existe el pan, César Madrigal. Buenas tardes. Muy buenas tardes, estimada Josefina, estimado José Ángel, distinguidos televidentes, internautas. Un honor estar aquí en Canal 44. Claro que el pan existe, está más vivo que nunca y se verá en las elecciones del próximo año. A ver, ¿y qué onda? ¿Cómo van sus procesos de elección de candidatos? No se sabe nada. Todos los partidos ya están con precandidatos o afinando algunos otros detalles. ¿Y ustedes? ¿Cero? ¿Se ven su sepulcral? Hay que recurrir a la sabiduría popular de los dichos y refranes y dice que no por mucho madrugar amanece más temprano. Entonces, están madrugando de otros partidos, no significa que van a ganar. Otro dicho dice que Camarón que se duerme se lo lleva a la corriente. Es cierto. Vamos viendo cuál impera en este proceso. Yo creo que imperará el primero, ya que en el caso del PRI, que ya tiene abanderados, por ejemplo, al gobierno del Estado, tiene a uno que quería ser alcalde de Guadalajara y que lo declaró. Incluso en términos de Carlos Salinas dijo, no se hagan bolas, voy por Guadalajara y acabó en el Estado. Y tenemos otro que quería ser gobernador y que juró casi con pacto de sangre que no iba a tomar otra candidatura, que no era la gubernatura como es Almaguer y acabó en Guadalajara. Entonces, tenemos en el caso del PRI dos candidatos que no querían esta responsabilidad y que los están fabricando desde el sistema del tapado preista nacional. Entonces, eso creo que los descalifique, los descarta, porque no se trata de agarrar una baraja y decir tú vas para acá y tú vas para acá. Se necesita que alguien que aspira un cargo tenga un plan de trabajo y no simplemente que se acomode en las fichas. Y en el caso del Movimiento Ciudadano, pues no tenemos sorpresas. Todos sabíamos que Alfaro iba a ser el candidato a gobernador porque él es el líder moral de ese partido en Jalisco y solo su voluntad impera. Y en el caso de Ismael, Alfaro ya lo había designado desde hace semanas, incluso lo presentó a medios, a círculos políticos y sociales, que él era, digamos, como sungido. Y no hay sorpresa, simplemente formalizaron el requisito del registro. En el caso del PAN, somos un partido democrático. En el caso nacional, se emitió ya la convocatoria para que el 11 de febrero 290 mil militantes elijan el candidato presidencial. Entonces, ayer López Obrador se registra. ¿Entre cuántos? Entre los que se vayan registrando. Hasta ahorita va Ricardo Anaya, hay otros cuatro que traen aspiraciones. Entre ellos Rafael Moreno Valle, entre ellos Ernesto Rufo, Luis Ernesto Derbez y Romero Hicks. Y hay hasta el día 9 de enero para que se puedan registrar. Entonces, el 11 de febrero se va a elegir. Y bueno, finalmente no fue la voluntad de una persona o de una cúpula partidista quien decide el candidato del PAN, sino 290 mil militantes. Oigan, César, regresando aquí a Jalisco. ¿A quién es? Primero, ¿usted a qué aspira? ¿Qué le gustaría? Pero también a quienes veo, ¿qué se dice entonces en el interior del PAN de quién podría ser su abanderado? Se mencionan al... Bueno, hay algunos nombres. Ayer hablábamos de dos. Aquí en este mismo espacio, incluso dos empresarios. Pero, ¿ustedes qué dicen ahí al interior del PAN? Miren, yo además soy integrante de la Comisión Permanente del PAN Jalisco, que somos 30 integrantes, que traemos el 80 o 90% de todas las decisiones del partido y con mayor razón rumbo al 2018. Vamos a decidir géneros, si hay designaciones, quiénes son. Estamos en ese debate. El candidato gobernador va a ser un militante panista. Eso ya lo decidimos. No va a ser, en este caso, un empresario. Queremos que alguien que tenga la ideología panista. Empresario panista. Es panista, ¿no? Bueno, en el caso de él hay una excepción, porque recuerden que él fue panista de toda la vida. Renuncia para dedicarse a su empresa. Pero él es de casa, vaya. Fue secretario general adjunto del Comité Estatal. Él es de casa. Entonces, ellos... Es que ellos son marca PAN. Pero un empresario, yo lo sumo como alguien externo. Se hablaba, por ejemplo, de un exlíder de Coparmex, Medina Mora, de ese tipo de perfiles, ¿no? Esos no. O sea, tiene que ser alguien con la marca PAN que ha trabajado en gobiernos panistas. Entonces, va a ser alguien muy identificado con nosotros. Ese tema lo vimos en la pasada sesión de la Comisión Permanente. Evidentemente, no se ha formalizado ese acuerdo, pero ya es un tema que hemos decidido esa línea política, que evidentemente será alguien de casa, será alguien de nuestras filas. Y, pues, en esta semana, precisamente el día de mañana, tengo sesión de la Comisión Permanente, nos acaban de citar, y ya vamos seguramente a definir la convocatoria y la metodología para el candidato a gobernador y a las alcaldías y diputaciones. Qué bueno que nos acompañas para platicarnos, César, porque de veras, creíamos que en el PAN no había nada. Repito. Y su presidente, pues, como no está en la ciudad, estaba muy metido en el Senado, creo que con algunas actividades allá. Pues no. Bueno, y desconozco la agenda de Miguel Ángel, pero un saludo a Miguel. Un saludo a Miguel Ángel. Mira, en este caso, les repito, el día de mañana tenemos ya la sesión en la que se va a definir el proceso 2018. Será una sesión muy larga, es en la tarde. Y ya de ahí, pues, saldrá el famoso humo blanco, ¿verdad?, para ver por dónde va Acción Nacional. Entonces, tenga la plena seguridad él y la televidente que habrá un candidato fuerte a gobernador por el PAN y que se va a beneficiar de dos cosas. Uno, de esta inercia nacional que el candidato del Frente va a ser panista, no fue ni de Movimiento Ciudadano ni del PRD, va a ser panista y esa inercia nacional va a permear a los candidatos de todo el país panistas. Y número dos, en el caso de Jalisco, quien sea el candidato del PRI, realmente lo veíamos aniquilado porque trae la pesada losa tipo el pípila de Peña Nieto, ¿no? O sea, en todo el país, todo lo que es marca PRI, se van a acordar a la hora de votar todo mundo de Peña Nieto. Y como tiene niveles de aceptación de 20, 25%, pues, el restante, la restante población no va a votar por el PRI. Y número dos, en el caso Jalisco, si ya vieron cómo gobernó Movimiento Ciudadano la zona metropolitana, el sábado pasado hubo una marcha de gente contra la cultura sincretismo, otra marcha y huelga de hambre de los calandrieros, el sector comercio está molesto, la gente del parque, el de la parque San Rafael, en fin, o sea, media sociedad está en contra, si ya probamos en zona metropolitana que no funciona este gobierno naranja, ¿cómo se le dará una oportunidad a nivel estatal? Entonces, quien sea candidato del PAN a gobernador o alcalde de Guadalajara o las diputaciones, también se beneficiará de esto, de un grave desgaste y decepción de los gobiernos de Movimiento Ciudadano. Oiga, don César, ¿y entonces usted se apuntaría, le gustaría ser precandidato de su partido? Sin duda alguna, en su momento, una vez que ya se emita la convocatoria que tiene que ser el día de mañana a la alcaldía de Guadalajara, estaré yo también dejando a un lado, pediré mi licencia como integrante de este órgano del partido, no puede ser juez y parte, y me estaré registrando y trabajando con todo para ser el candidato de mi partido a presidente municipal de Guadalajara. Hasta este momento, prácticamente, pues, estamos como aspirante único a esta responsabilidad, tenemos ya varios años empujando a la misma, no me han dejado pasar internamente, las dos veces que fui candidato externo a diputado local y federal gané, voy invicto afuera, internamente no me han dejado pasar, pero creo que en esta ocasión en la aduana de la militancia panista lo vamos a lograr. Todo indica que será por designación y lo han dicho ya, por ende, bueno, tal vez en ese sentido podrás tener alguna posibilidad, como ya la tiene segura Ricardo Anaya a nivel nacional. En el caso de su candidato a gobernador, ¿cómo van a proceder y sobre todo cómo van a actuar ya durante las campañas cuando tengan que confrontar a su candidato, el del Partido de Acción Nacional, con el de Movimiento Ciudadano o con el del PRD y luego cuando, tal vez dentro de su propia agenda, dentro de una hora, van a ir a un meeting o algún evento con el candidato a la presidencia de la República que es de los tres partidos. Van a poder hacer este tipo de contrastes y luego juntarse todos y levantarle la mano a un candidato a la presidencia. Excelente pregunta, mi estimado José Ángel y desde este momento podemos irle informando al electorado jalisciense lo que tú acabas de comentar, que por un lado en lo federal vamos con el mismo, en este caso, candidato a la presidencia de la República por este Frente Ciudadano por México que ya se le quitó la palabra ciudadano, ahora es por México al frente, ya cambió, y que a nivel local es otra lógica muy diferente, a nivel nacional somos oposición PAN y MC, a nivel local no, a nivel local MC es gobierno, ha decepcionado gravemente en su labor, gravemente, y somos oposición, entonces, desde este momento y tenemos casi siete meses para ir posicionando esta idea, que debe de haber un voto diferenciado, que en lo nacional vamos juntos, pero en lo local no, en lo local el PAN va por sus propios candidatos y candidatas, por su propia fuerza, en el término práctico que tú comentas muy sencillo, habrá un candidato del mitin del candidato gobernador por el PRD que ya es Carlos Orozco, ya se registró, habrá obviamente el mitin del candidato Alfaro y habrá el mitin del candidato del PAN, no podemos unirnos en un solo mitin porque en lo local no hubo esta coalición, entonces, sería una falta de respeto a la gente de Jalisco que nos vean juntos en el local, entonces, desde ahorita es nuestro deber informar que cada quien va en su trinchera, pero ojo, no solamente es el caso de Jalisco, en más de dos terceras partes de los estados no vamos en alianza en lo local, la alianza es casi casi a nivel nacional para sacar al PRI de los pinos y en el caso del método que era la segunda pregunta de cómo se va a definir el candidato gobernador o alcalde de Guadalajara que es la segunda elección más importante a nivel local el próximo año, es muy sencillo a través de instrumentos de medición y son dos, uno, encuestas y dos, grupos de enfoque o focus group y quien salga mejor librado será él o la aspirante, yo estoy plenamente convencido que en el caso de Guadalajara el hecho de ser el único panista en el padrón de Guadalajara que ha ganado dos elecciones externas diputado local y diputado federal y que prácticamente estos últimos años dos años he estado solo trabajando en el proyecto creo que nos van a dar esa candidatura a nosotros. Oiga don César, desafortunadamente se nos agotó el tiempo pero sí, ya que tiene esas aspiraciones nuevamente por Guadalajara preguntarle con una respuesta breve si es posible ya habló, dice usted que media sociedad está en contra de Alfaro y dimensionó algunos sectores pero también su partido es corresponsable porque en Cabildo hicieron aprobaciones por mencionar un ejemplo los planes parciales de desarrollo y decía ¿dónde está la oposición? Ese es un excelente punto el hecho de que los integrantes del PAN hayan convalidado alguna decisión municipal no significa que el partido lo haya hecho o que su servidor siendo alcalde voy a convalidar esto yo soy gente de decisiones realmente contundentes un ejemplo es el tema de los calandrieros siendo presidente municipal yo voy a respetar las tradiciones voy a regresar las calandrias contra acción animal en el caso de la escultura sincretismo desde mi óptica como abogado que soy constitucionalista esa escultura viola al estado laico porque se invirtieron cinco millones en una imagen religiosa que es la Virgen de Guadalupe como haya sido deformado y eso viola al estado laico se debe de retirar esa escultura dejémonos el tema religioso el tema de violación del estado laico porque de lo contrario vamos a permitir y le vamos a abrir la puerta a más esculturas que hablen de otras religiones de temas en ese sentido y está prohibido en la ley por algo hace más de 200 años no podemos tolerar eso y mi respuesta es esa más allá del tema religioso la interpretación artística esa escultura viola al estado laico y debe de ser retirada Pesar agradecidos por esta visita en la señal informativa un honor gracias a Canal 44 Josefina José Ángel un fuerte abrazo y gracias por esta oportunidad nosotros continuamos enseguida no se vaya